El título básico, de primero a quinto, con resolución ministerial número 109, de 22 de enero, del mismo año, a presencia de la banda de su vecino, el centro educativo de Venezuela. El centro educativo de Venezuela, apertura a sus aulas a la 10-20, el año 1987, con un ciclo básico, de primero a quinto, con resolución 109, de 22 de enero, del mismo año. Un año después, en 1988, amplió sus servicios educativos a nivel intermedio, con resolución ministerial número 3226. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito realmente! Todos los deslogans que nos presentan, los estudiantes del centro educativo de Venezuela. Eslogans que justamente representan el sentimiento del pueblo boliviano, Ese anhelo de retornar a las costas del Pacífico, luego de una usurpación ambiciosa e injusta, de nuestro vecino chileno. La presencia del bloque estudiantil del centro educativo Ebeneser. En la actualidad, el centro educativo Ebeneser alberga en sus aulas a más de 560 alumnos distribuidos en los niveles primario y secundario, respectivamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!